Mamul. Máximo ahorro y protección en cortes de poda. Ya no es necesario pintar los cortes de poda. El 50% del pintado es deficiente. Puedes dejar esta labor poco rentable, ahorrando horas de trabajo y mucho dinero, logrando el objetivo buscado, alta protección, genera alto rendimiento y mayor vida útil del huerto. ¿Cómo funciona? Son cepas nativas de microorganismos en polvo. Se asperjan sobre los cortes de poda. En invierno. O en verano. Utilizando el medio que más se adecue a tu predio. Son cepas nativas 100% adaptadas a condiciones ambientales. Colonizan el tejido e impiden el ingreso de microorganismos nocivos. Usos de mamul. Vives. Cerezos. Manzanos. Arándanos. Entre otros. Mamul. Alta protección. Rapidez operativa. Ahorro de mano de obra. Sin contaminar el medio ambiente. Aceptado para agricultura orgánica. Que no te pinten cuentos. Más información. www.summit-agro.cl Mamul. Máximo ahorro y protección en cortes de poda. Osteo. La Iglesia. La Iglesia.